Este año lo vamos a trabajar de nuevo con la Defensoría del Pueblo. El año pasado tuvimos una muy buena concurrencia allá en el SIC del barrio Alverdi y este año vamos a variar la ubicación del taller. Lo vamos a dictar en el Salón de los Bomberos, ahí en la calle de la Madrid. Y hasta ahora tenemos cerca de 60 preinscriptos. Hoy es el primer, el inicio, ahí a las 2 de la tarde. Así que veremos cuánto finalmente concurren a este taller. Que siempre nosotros decimos que es uno de los talleres más transversales que tenemos dentro de la Unibar Real. Ha tenido siempre mucho éxito y brinda herramientas de comunicación, algunos abordajes sobre resoluciones de conflictos que por ahí para aquellos que están trabajando en alguna organización o institución, les sirve mucho como herramienta. Justamente la importancia de abordar estas temáticas puntuales que muchas veces son desafíos para la gente que trabaja en el territorio. Tal cual, sobre todo, algo que notamos es que luego de la pandemia o del encierro, del aislamiento obligatorio, hay como bastantes niveles de conflictividad en algunas instituciones, en el territorio. Entonces, el facilitador comunitario viene a ser como un intermediario antes de llegar a un conflicto mucho mayor o incluso hasta instancias judiciales. Por ahí hacemos siempre la aclaración de que no son mediadores con matrículas, sino más bien son personas que tienen el interés y que se involucran en algunos conflictos que por ahí tienen en sus barrios, en sus instituciones y son personas que eso, de alguna manera, facilitan la comunicación entre las partes. Nos decías que comienza hoy, ¿qué estructura tendrá? ¿Cómo es la duración y el dictado? El encuentro tiene alrededor de, son tres meses de encuentro, se va a dictar los días martes, de 14.30 a 17.30 horas, ahí en el Salón de los Bomberos, y en general se trabaja tipo taller. Hay una exposición que lo dan el Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo, que son dos compañeros que siempre trabajamos con ellas, y lo hacen tipo modalidad de taller. La idea es que la gente se involucre, participe y aprenda estas herramientas con prácticas, básicamente, más allá de lo teórico que tienen, un cuadernillo, algo de elaboración propia. Además del inicio de este taller, también están vigentes inscripciones para nuevas propuestas. Exactamente, tenemos algunos talleres que vamos a estar lanzando ahora durante el mes de agosto y septiembre. En particular, para esta semana, vamos a estar haciendo las inscripciones del taller de construcción en seco, que se va a estar dictando por ahora una comisión en la Casa Cura Brauchero, y estamos buscando otro lugar para otra comisión. Y el taller de reparación de motocicletas de baja cilindrada, que este año tuvimos también la particularidad de que surgió esta necesidad desde el propio barrio, se va a dictar en la vecinal Pizarro, que es una vecinal que la incorporamos también al equipo de trabajo, por decirlo de alguna manera, de la Unibarrial, este año, y lo trabajamos con la Facultad de Ingeniería, con uno de los docentes de la facultad, que da la parte de motores en la carrera de Ingeniería. Y nosotros, bueno, le llevamos la propuesta en realidad y él se incentivó y armó una propuesta específica para este taller. Y después, a lo largo del mes de agosto, iremos avisándoles de otras propuestas que tenemos, que son en la rama de los talleres culturales y también algunas otras propuestas de oficios. ¿Estas inscripciones son virtuales? Las inscripciones van a ser virtuales, el link de las inscripciones va a estar en el Instagram de la Universidad Barrial, y si no, nos escriben al WhatsApp de la Unibarrial, y ahí les enviamos el link de inscripción. Y bueno, la idea siempre es que se puedan involucrar y puedan hacer el taller completo, así que siempre tenemos cierta flexibilidad, los profes tienen esta premisa también como parte de sus talleres, así que bueno, los esperamos a todos.